La palabra de Seferino Reato tras las versiones de Cachetas o Romina Uric durante el debate de Gran Hermano 2022. Gran Hermano 2022 acaba de terminar en la pantalla de Telefe luego de más de cinco meses por el que pasaron 20 participantes y semanalmente tuvo los debates de los analistas que desmenuzaron cada uno de los movimientos de los competidores. Entre ellos, se destacó la participación de Seferino Reato quien no dudó en expresar su parecer de cada uno de ellos. Y a lo largo del juego fue consecuente al referirse a Romina Uric. Lo cierto es que muchos de los dichos de la ex diputada kirchnerista le hicieron ruido al reconocido periodista, politólogo y escritor argentino y así lo hizo saber en todo momento, incluso frente a ella cara a cara. Lo que en ciertos momentos provocó la instintiva reacción de Uric defendiéndose. Es así que en las últimas horas circuló en las redes sociales una fuerte versión asegurando que anoche Romina se habría acercado al analista de GH y le habría reclamado sus opiniones sobre ella con un fuerte cachetazo. Ante este creciente rumor, Primicia ya se comunicó con Seferino Reato quien aseguró que se trató de una fake news absoluta. Lo mismo que la pelea entre Uxfal y Bell la noche anterior. Al mismo tiempo, el periodista remarcó lo alarmante que le resulta que las fakes sean cada vez más sofisticadas a la hora de generar contenido falso. Por último, consultado por este portal sobre su relación con la ex diputada, Reato remarcó que Romina es una dama más allá de las diferencias de opinión descartando de plano cualquier reacción violenta por parte de la ex Gran Hermano. Desde que comenzó Gran Hermano 2022 allá por octubre del año pasado, a Seferino Reato, uno de los analistas del reality que acaba de concluir, nunca le cayó del todo bien Romina Uri. Y siempre lo expuso en cada uno de los debates de Telefe cada vez que surgía algún dato polémico del pasado político de la participante junto a Walter Festa, ex intendente de Moreno. Tal es así que cuando la ex diputada kirchnerista quedó eliminada del juego y salió de la casa, Reato le hizo saber frente a frente cada una de las cuestiones que le hacían ruido. Como haber dicho que había entrada a Gran Hermano para conseguir la casa propia para sus hijas. Cuando luego se supo que vivía en un country, entre otras cosas. Lo cierto es que en cada uno de los programas que han venido compartiendo en la pantalla de Telefe, el periodista, politólogo y escritor argentino no dejó de expresar lo que pensaba de Uri por las contradicciones de sus relatos. Generando una clara incomodidad de Romina en la mayoría de los casos. En tanto, en el último debate de este martes, la ex hermanita le habría dado un fuerte cachetazo a Reato cansada de las faltas de respeto de él, según ella. Así lo revelaron en las redes. Épico, Seferino Reato se comió un cachetazo de parte de Romina Uri. Cuentan que los anteojos volaron por el aire. Productores llevaron a Romina fuera del estudio, señalaron.